Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con Patricio Borghetti. Aquí les dejo la información de la marca de cosméticos, para que generen ideas sorprendentes y buenas. No les había dicho, yo voy a ser el ejecutivo de esa cuenta. Uno de los creativos ejecutivos, y es muy chismoso, lambiscón, trata muy mal a Lichita, le va a hacer la vida de cuadritos, burlón, sarcástico. Un encanto, un encanto de tipo, la verdad. Y por cierto, les cuento, les cuento, y no por chismoso, saben que yo nada que ver, pero... Me gusta que haya una comunicación organizacional sana. Creo que lo que más me ligó rápido con el personaje es el humor, el sarcasmo. Solo que, bueno, yo en mi vida soy muy burlón y me gusta estar bromeando, pero sin tanta malicia, la verdad. Nunca me gusta hacer sentir mal a alguien, o disminuirlo, o suprimirlo. Cuando supimos que era la sobrina de don Augusto y nos enteramos de que la oficina estaba disponible del verbo, no hay nadie, pues voy a ser muy honesto, porque no me gusta señalar con el dedo. Su manera de burlarse es haciendo sentir mal al otro, suprimiendo a la gente, humillándolos. Entonces, tuve que encontrarle un poco la manera de hacerlo así, con esa malicia, pero el tono sarcástico y burlón me gusta mucho, lo disfruto. De seguro, Lucerichita, ande intrigando en mi contra para que Braulio sea el ejecutivo de cuenta de Okie Okie Chinse E. Como se conocen tan bien desde la universidad. No puedo ni confirmar ni negar esa afirmación. No tengo el permiso para decirles todavía la preferencia sexual. Digamos que es gay friendly. Darnos mutuo amor profundo del verbo, vamos a gozarnos, tú y yo, vamos a hacerlo ayer. Sí me molestan con eso, cuando se burlan de mí o Chuchet, a veces que le coqueteo me dicen, pero si tú eres gay. Digo, no, yo no soy gay. No que sea algo malo, cada quien. Pero yo soy todo hombre, solo que se lo dice de una manera medio dudosa, ¿no? Exacto, tú eres la idónea. Además, estoy feliz porque vamos a trabajar muy de cerca. Ya ves que voy a ser el ejecutivo de cuenta de Okie Okie Chinse E. Gracias por acompañarnos en este momento de Telenovela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!